Bueno, seguimos acá recorriendo entonces con UPCN TV, el Camping de Arana, en este caso estamos en la Colonia de Invierno. Con, como nos decías, nos repetiste un nombre y apellido. Mi nombre es Alejandro Suárez, soy uno de los coordinadores de la Colonia de Invierno, de la Dirección General de Cultura y Educación. Bien. Alejandro, están acá, vemos a los chicos jugando, haciendo todo tipo de actividades. Vamos a ir ahora rumbo donde están haciendo un juego, en este caso, de construcción, me parece. Contanos bien de qué se trata esta Colonia de Invierno, qué son las actividades que están haciendo. Bueno, estamos haciendo talleres, en este caso donde vamos a ir son los talleres de construcción, que nos dividimos en pequeños grupos y hacemos talleres de construcción. Que si quieren vamos a ir a ver algunos, los chicos están viniendo en este momento porque vamos a tener un taller de modelado dentro del quincho. Ahí vienen con algunas construcciones porque después se va a premiar a la mejor construcción. Ah, bien, hay premios. Y esto es libre, o sea, ahí vemos que hay algunas ramas de árboles, hay esa elección, lo que encuentran en el camping. Sí, todo lo... Se construye con lo que... Exactamente, queda a la imaginación de los colonos. Sí, todo lo que está tirado en el piso, van construyendo, cada uno elige la temática que quiere hacer. En este caso, bueno, me parece que es una cabaña eso. Y bueno, después se va a puntuar y van a tener un ganador. Se dividieron en tres grupos. Ah, en estas construcciones, eso del tema de las edades, ¿cómo las manejan? ¿Son todos los chicos más grandes? Mirá, hay edades que van desde los tres años hasta los diecisiete, diecisiete años. Hay actividades que se hacen comunitarias, ¿sí? Hay actividades que se hacen por edades, ¿sí? Hay juegos deportivos donde juegan los grandes, juegos recreativos, hacemos chincanas donde pueden participar desde los tres años hasta los diecisiete simultáneamente. Somos un grupo no muy numeroso, ya que estamos en vacaciones de invierno. Entonces, bueno, los padres por ahí vienen algunos chicos a la colonia y después deciden llevarlos al cine. Claro, hacer otro tipo de actividades en familia cuando salen del trabajo. Tal cual. Bien, pero mientras tanto, en el horario que ellos están trabajando, ¿están tranquilos? ¿Sus chicos están divertidos? ¿La están pasando bien? ¿Están con amigos? ¿Están cuidados? Sí, le están cuidados, se están divirtiendo porque realmente la pasamos bárbaro, armamos grandes juegos y también juegos por edades. Bien. Está en este caso, bueno, todo lo que es la parte de construcción se dividió de siete a diecisiete años en tres o cuatro grupos y cada uno elegía la construcción que quería hacer. Y los más chiquititos organizaban la parte de modelaje, que ahora vamos a ir al taller que es Sony veinticinco, once y media en pieza para toda la colonia. Bien. ¿Esto es lo que están organizando dentro del salón? Dentro del salón, dentro del comedor. Bien. Bueno, ¿quiénes van a ser los encargados de la elección de la mejor construcción? Y lo elegimos entre todos los profes, ¿sí? Hay pelea. Y hay un poquito de pelea, ¿viste? Porque que sí, que no, que hay una rama verde, que no, que no hay que... Que tenía que ganar la mía, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y hasta qué hora están ustedes? Estamos hasta las cinco de la tarde, ¿sí? Hoy tenemos una visita en todo lo que fue esta semana, hicimos visitas al aeropuerto, hicimos visitas al regimiento número siete. Hoy nos toca el Estadio Único. Ajá, bien. Así que, bueno, estamos tratando de organizar la visita. Fuimos al zoológico, así que como para que ellos puedan pasarla lo mejor posible. Como bien también destacaba Daniel, recién los chicos, por lo visto, están motivados y muy... ¿Por qué no? Todo el mundo se levanta a las nueve de la mañana porque sí, para salir en invierno. No, no, no. Así que los que lo hacen es porque la pasan muy bien realmente. Realmente la pasan bien y, bueno, tratamos de que ellos... son sus vacaciones y tratamos de que ellos la disfruten lo mejor que puedan. Es así. Bueno, muchísimas gracias y vamos a estar ahí compartiendo con ustedes entonces en el taller de modelado. Dale, gracias a vos y los invito después a ver el taller que va a estar muy bueno. Bueno, gracias, adiós. Dale, chau.